Pasamos un párrafo, por eso digo, me parece que es interesante para poder discutir. Hay reducción de coberturas y anulación de pólizas, esto es en el ámbito de los seguros. Obviamente esto tiene que ver con la dificultad de poder afrontar el pago del seguro con los valores que obviamente también se van actualizando. Daniel Lajuz es productor de seguros y siempre es una referencia a la hora de hablar de estos temas y con él lo vamos a tratar a esta situación. Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Acá estamos. Gracias por esperarnos unos minutitos. Por favor, a disposición siempre. Gracias. Bueno, esto es así, la situación económica impacta definitivamente en el sector. ¿Se han dado a conocer estos números de la caída de los programas de cobertura y en algunos casos ya definitivamente de las pólizas? Sí. Depende mucho del sector económico al cual pertenezca el asegurado, pero en la mayoría de los casos las cuotas de los seguros por el aumento del capital asegurado. ¿Por qué se aumenta el seguro? Porque aumenta el valor del vehículo. Entonces esto se traslada a la cuota. Mucha gente tenía distintos tipos de cobertura, como en el caso de todo riesgo, y bueno, los que tienen todo riesgo no pueden soportar el costo del seguro, entonces bajan a una cobertura técnicamente, se llama C, que es la que todo el mundo le dice tercero completo. Hay una diáspora de pólizas. La gente al tener los sueldos quietos y las cuotas les aumenta, muchas veces no pueden pagarlo, se le hace dificultoso, pero tratan de mantener debido a la inseguridad trainante, que es altísima, altísima. Entonces tratan de mantener la cobertura. De todas formas, hay un gran porcentaje de vehículos sin seguro, gran, gran porcentaje, un 60% aproximadamente de vehículos están andando sin seguro, sobre todo en la mayoría de los casos, en los planes de ahorro, que no pagan las cuotas por el mismo problema económico, y que se corta el seguro ahí al no pagar la cuota. No pagan el seguro. Claro. No pagan la cuota, quedan sin seguro. Exacto. Daniel, y ahí me quiero hacer un punto para sacar como una pequeña flecha. ¿Es obligatorio tener seguro para circular? Sí, es obligatorio. No solamente es obligatorio por ley, sino por una cuestión de responsabilidad. Claro. Porque si yo voy manejando un vehículo y atropello a alguien, y lo dejo para pléjico y es padre de familia, ¿cómo hago para pagar los daños ocasionados con mi vehículo? Entonces, eso produce un daño irreparable para la familia. Claro. O cualquier daño que produzca, cualquier hecho dañoso, tiene una responsabilidad civil que debe pagarse. El gran porcentaje de problemas en el tránsito son las motos. En el caso de las motos, el 90% no tiene seguro. ¿Y ahí no es obligatorio o sí? Es obligatorio, pero no controlan. Ah, claro. Ahí está la cuestión. Es fácil, no hay control. Si no hay control, la gente lo toma como uso y costumbre, saca la moto y paga la primera cuota del seguro y después no lo usa más, no paga más y quedan descubiertos. Claro. Es complicado el tema, la cultura aseguradora en Argentina es muy pobre, entonces no hay un grado de responsabilidad ni ve lo que le puede pasar en caso de siniestro. Puede perder la casa, puede perder el auto, embargarle el sueldo. Uno no valora hasta que le pasen las cosas. Como dijo el cantante Sergio Dennis, nadie creyó en Dios hasta que temió su ausencia. Claro. En el caso este, nadie creyó en el seguro hasta que temió su ausencia. Es más o menos como la prepaga o la obra social, ¿no? Uno por ahí no la valora porque paga todos los meses, pero cuando, en el momento que la necesita y que funciona, ahí se da cuenta verdaderamente de lo importante. El seguro es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente. El seguro es la protección de tu patrimonio. Vos con tu cuota pagas la transferencia del riesgo para que la compañía absorba los daños que uno ocasiona si está dentro de la cobertura. Y cuando digo si está dentro de la cobertura, es que no toda la cobertura cubre lo que uno pretende. De acuerdo a eso va aumentando el seguro. De lo más básico de una responsabilidad civil a tener con robo total, o robo total y parcial, a incendio también total y parcial, destrucción total, va haciendo algunos dictamentos. Que la gente, les sugiero que tenga cuidado cuando el seguro es muy barato. Sí. Es porque no le cubre nada. En el contrato, en ese PDF que le mandan, están todas las cláusulas de cobertura y de no cobertura. Bien. Entonces, con un debido asesoramiento, tienen que estar atentos a qué es lo que están contratando. El seguro es un contrato, no es una prenda que si no le gustó la prenda la devuelve. Acá hay un contrato de seguros. Exacto. Y tuvo mal asesorado. Compró mal, compró por el precio, no por la cobertura. Y tiene un siniestro, no hay retorno. O sea, el capital está en riesgo. Cuando la limosna es grande, el santo desconfía, ¿no? Sí, hay mucho. Hay falta de control de parte de la superintendencia, que aparentemente ahora está empezando. Hay compañías que son de esa vida, de esa vida, falta de recursos financieros, y con costos muy bajos, que los venden en kioscos, los venden en las playas de los supermercados. Entonces, el que te auspicia la cobertura por un costo es porque te está vendiendo algo que no es. Bien. La cobertura de seguros es una cobertura donde está especificada en el contrato de seguro. Por eso, la llamada letra chica. Dentro del contrato se va a cubrir, fuera del contrato no se va a cubrir nada. Entonces, la gente tiene que saber y asesorarse bien qué le cubre, cómo le cubre, cuánto le cubre. Exacto. No solamente en autos. Exacto, en todo. No solamente en autos. En domicilios, en comercios, en industrias. Hay algunas industrias que están cerrando. Entonces, están pidiendo baja de coberturas. Claro. El sistema está complicado. Está complicado. Está complicado porque la parte financiera no ayuda. Exacto. Daniel, lo último. Nombraba por allí el tema de la inseguridad. Y lo vemos a diario, en forma permanente. Lo hemos conversado hace un tiempo por el tema del robo de los neumáticos. Digo, ¿cómo está la situación? Ya es robo neumático, rotura de vidrios, robo de autos. ¿Es completo? Es completo. Ya no esperan que te bajes del auto para robarte, te rompen el vidrio en pleno semáforo, te rompen la luneta para sacarte lo que tengas en el baúl, en plena despega de semáforo, te rompen, si dejás el auto ahora te vas a comer a un lado y lo dejás estacionado, es muy traumático llegar y ver el auto sobre el piso con el faltante de las ruedas. Y la cobertura de las ruedas también ha cambiado hace un año o año y pico, en donde cubren determinada cantidad de ruedas, después por eso depende del precio del vehículo. Pero está muy complicado, muy, muy complicado. Ya no roban tanto las de auxilio porque la mayoría de los vehículos tienen las temporales, entonces no tiene marcado y roban las que están puestas. Bien. O sea, se van perfeccionando, digamos. Y son darwinianos, se van cambiando las formas los robos de hogares. Por ejemplo, les pido como una sugerencia no dejar la llave de su hogar y la tarjeta verde en el auto, porque cuando roban el auto sacan las llaves y sacan la tarjeta verde y directamente de ahí se va a la casa. Mira, claro, tienen toda la logística armada. Es muy complicado lo que estamos viviendo, es muy complicado. La sinestralidad es alta y no es por defender a la compañía, sino estoy dando una realidad. Fíjate vos, si vos te juntás con unos amigos, dices, che, nos juntemos a comer y se empiezan a preguntar dónde vamos, que haya seguridad, porque no quiero dejar el auto en la calle. Entonces la gente tiene mucho miedo, ya hay una impunidad total. Si vos te ponés a caminar en la calle, la custodia que tendría que ser que la que nos tendría que dar el Estado no es tal. Entonces estamos en una selva en donde la exposición al riesgo es alta y la gente lo tiene que valorar. Y hoy, por lo menos, de poner una rueda son 200, 300 mil pesos mínimo. Mínimo, así es. Es un tema realmente muy interesante para conversar y para tener en cuenta. Estar muy bien asesorados, en esto hay que marcarlo siempre, ¿no? Estar bien asesorados y preguntar y leer y buscar, porque lo barato suele salir caro también. Sí, hay que preguntar, hay que decir, no hay que tener miedo ni vergüenza a preguntar. Es un tema muy técnico, muy facultativo, en donde el productor de seguro le va a saber indicar. No todos los productores tienen la misma cantidad de conocimiento, porque hay algunos que se dedican a determinados riesgos, pero que consulten, que consulten cómo es la cobertura, cuánto es la cobertura, cómo es la cobertura. ¿Cómo va a hacer cuando le pase algo? ¿A quién llamar? Que ahí en ese caso, si quiere un productor, tiene que llamar al productor quien le soluciona las cosas. La póliza de seguro no es un paquete de derba, no es un pantalón, es un contrato de seguro. Cuando uno, es un contrato de adhesión. O sea, uno adhiere el contrato con las cláusulas que predispone la compañía. Entonces, hay que preguntar bien, para no tener sorpresa en caso de decirlo. Disculpame que te he dado la regula. No, no, pero nos vale mucho la recomendación, porque verdaderamente pasan muchas cosas, y a veces cuando uno en el desconocimiento pone la firma, el contrato, y después, bueno, se encuentra con las sorpresas. Digo, en este mundo hay deshonestos de un lado y del otro el mostrador, así que bien vale la recomendación. Están cambiando también las condiciones de póliza en plena vigencia, que está prohibido, o van variando a medida que van venciendo los contratos, le van cambiando las cláusulas de contratos. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener asesoramiento. No compren por el precio, porque después les va a doler la cabeza cuando tengan algo. Así es. Daniel, ha sido un gusto, como siempre, conversar estos minutos, y seguramente estaremos renovando el contacto en cualquier otro momento. Muchas gracias. Cuando lo necesiten. Muchas gracias, buen día. Daniel Lajuz, productor de seguros, una de las voces más importantes que tiene el sector en la provincia de Córdoba. Y para tenerlo en cuenta, ojo con el tema del seguro. Si te lo dan barato, por algo es. Es como cualquier otro ámbito, esto que yo decía. Hasta el santo desconfía cuando la propina es grande, lo barato sale caro. Sí, sí, sí. Es mirar, estudiar, leer antes de firmar. Uno a veces va, contrata y firma. Y bueno, a veces te pasa con los teléfonos celulares, a veces te pasa con un montón de servicios. Hay que estar muy atentos. Muy atentos porque después los lamentos llegan cuando uno necesita. Y bueno, a veces te pasa con los teléfonos celulares.